Y el subsecretario de la vivienda reaccionó a las denuncias reportadas por Noticentro sobre el deterioro en el que viven vecinos del residencial Nuestra Señora de Covadonga. Le indiqué en el día de hoy ordenado que en o antes del miércoles se me somete al informe sobre los hallazgos de las investigaciones que se hayan hecho, las acciones correctivas que se hayan tomado, si alguna, para en la próxima junta ordenar una junta extraordinaria para atender este asunto específico y ver de qué manera nosotros podemos ayudar a esos residentes y resolver la situación. Que evidentemente ellos tienen allí de emergencia. Unas 500 familias del residencial Covadonga han vivido por años en condiciones inhumanas. Gran parte de los edificios de ese complejo de vivienda pública presentan severos problemas de filtraciones, hongos y daños estructurales. La Administración de Vivienda Pública conoce del problema, pero no lo ha corregido. El subsecretario de la agencia alega que la Junta de Gobierno no tenía conocimiento sobre este asunto porque el administrador de vivienda, Miguel Hernández Vivoni, no se los había informado. Por eso están cabildeando por la aprobación de un proyecto de ley que permitiría a la Junta tomar acción ante situaciones como esta.